HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Saludamos a César Alberto Sevilla, que la paz es de lo mejor, que Dios te bendiga y que cumplas mil años más. Muchas felicidades, que la paz es espectacular hasta Agua Blanca Sur, el progreso lloro, que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. De parte de Frei Alexander Espinosa. Saludamos a Beverly Flores en su primer añito de vida, que Dios te bendiga y que la paz es de lo mejor en este día tan especial. Feliz cumpleaños a Idalis Cruz, hasta Pueblo Nuevo el Porvenir, de parte de Aranza, Emily, Alex, que cumplas mil años más. Felicitaciones. Muchas bendiciones a Kevin Alexander Valle, que la paz es de lo mejor, te deseamos un feliz cumpleaños. Saludamos en este día tan especial, en su primer año de vida, que Dios te bendiga, de parte de tu papi, mami y abuelos, te amamos muchísimo. Queremos felicitar a esta princesita por estar de cumpleaños, que Dios te bendiga, te amamos mucho, hasta Guatemala, de parte de sus hermanitas. Saludamos a la bella Sara Fernanda Vanegas, que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Los más sinceros deseos de sus tías Ena, Johanna Vanegas y además de toda tu familia, hasta el guantío Francisco Morazán. Saludamos a Luis Miguel Corea por estar de cumpleaños, muchas bendiciones, felicitaciones en tu día, que la paz es de lo mejor. Felicidades a la princesa de la casa, de parte de sus tías que la quieren mucho, hasta el guantío Francisco Morazán. Hasta la colonia La Travesía, felicitamos a Juan Carlos Zelaya Irías por estar cumpliendo sus siete añitos de vida, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre tu vida, de parte de toda tu familia, en tus siete años, de parte de tu mamá, Ana Irías, tu papá, Juan Carlos Zelaya, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, primos y demás familiares. Te deseamos un feliz cumpleaños. Felicidades a la princesa de la casa Zoe Cruz, le desean sus padres, abuelos y demás familiares que la pase espectacular. Felicidades a la princesa Dominique Figueroa Calix, que la pase súper bien. También queremos saludar en este día tan especial a Doña Norma Escobar, que la paz es de lo mejor, la consentida por sus hijos, nietos y amigos. Se unen a esta felicitación, le deseamos que pase un feliz cumpleaños en su fecha de natalicio. Felicidades Doña Norma Escobar, hasta el progreso lloro. Bendiciones. También en este día tan especial queremos saludar a esta hermosa cumpleañera, Heidi Carrasco, de parte de su mamá, hermanas, sobrinos y además de Wendy, le deseamos que la pase súper bien. Felicidades. Felicitamos a esta hermosísima querida por todos nosotros. Muchas felicidades para usted en este día tan especial, Livia Gutiérrez. De parte de toda su familia que la ama muchísimo, le deseamos que la pase espectacular en su cumpleaños. También de parte de todos sus amigos y amigas. Felicidades. En sus 15 años saludamos a Daniel Matamoros, que la paz es de lo mejor. Bendiciones en tu día. Saludamos a este hermoso niño, Josep Zair Rodríguez, de parte de su papá, sus abuelos, de alguien muy especial, que Dios lo bendiga grandemente. Felicitaciones. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias!